Aquí la cuestión no es lo que pueda ocurrir esta noche, porque si esta noche acaba un incidente limitado y controlado, el problema es mañana. Mañana, ¿qué vamos a esperar? ¿Que un gobierno terrorista siga haciendo lo mismo? Se le ocurra, pues no lo sé, atacar una embajada iraquí, o hundir un barco egipcio, o bombardear Beirut, vamos a permitir que siga haciendo lo mismo. Es que la gente puede, claro, tienen la retina que el 7 de octubre pasado hubo una ataca de Hamas, pero desde el 1 de enero del año pasado hasta el 7 de octubre, fueron asesinados 300 y pico palestinos en Cisjordania, no en Gat, en Cisjordania. La gente tiene que saber que entre el 1 de enero del año pasado y el 7 de octubre, Israel bombardeó en sucesivas ocasiones Damasco, Alepo, Hons, la Atatia y la zona del Colán, Siria. La gente tiene que saber que entre el 1 de octubre, entre el 1 de enero y el 7 de octubre, Israel bombardeó el sur del Líbano en sucesivas ocasiones. Israel realizó atentados contra dirigentes de Hamas de la Yihad Islámica de otras comunitarias palestinas. Israel realizó atentados en Irán. Israel puede que tuviera que ver con el atentado sangriento que se produjo en el cementerio en homenaje al general Soleimani. Israel sigue sin cumplir las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Israel sigue sin cumplir las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Entonces, esto puede pasar mañana o pasado y volvemos a la situación anterior y seguimos en las mismas hasta la siguiente. Y es que, no vamos a ponerle fin a esto. Lleva cuatro meses el presidente del gobierno español dando vueltas como una peonza para ver si de una vez España reconoce el Estado palestino. Pero, ¿qué necesita este señor para reconocer el Estado palestino? ¿Qué pasa? ¿No se atreve a hacerlo solo con un tío, como un tío que se vista por los pantalones? ¿Por qué solo tiene que llevar a suministro a asuntos exteriores y que se proceda? Pues no, se va a Chipre, se va a Irlanda, se va a buscar qué. Porque hay que hacerlo conjuntamente. No hay países de la Unión Europea que ya han reconocido el Estado palestino, fundamentalmente del este de Europa, porque ya lo reconocieron en su día cuando eran parte del bloque soviético. Y lo han reconocido. Es que hay casi 150 países del mundo que ya han reconocido el Estado palestino. ¿A qué espera este señor? Que es que lleva seis meses diciéndolo. Y dando vueltas. Esa especie de tío vivo que él se monta a sí mismo. Pasaría en las cámaras todo el día diciendo lo mismo. ¿Cómo? Es necesario reconocer el Estado palestino. ¿Y a qué esperas? Que es que se te pasó el mes de noviembre, el de diciembre, el de enero, el de febrero y el de marzo. ¿Y se te va a pasar abril también? Y así seguimos, claro. Y así seguimos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Se le va a cabrear su amigo Macron. O su amigo Sol. Porque Sol es parte del conflicto. Sol apoya a Israel, tanto como a Estados Unidos. Es parte del conflicto. Por eso el gobierno de Nicaragua ha llevado a la Corte Internacional de Justicia a Alemania. Porque es cooperador necesario en el genocidio. No podemos seguir en las mismas. Y esto debía ser motivo suficiente para cuando en junio la gente tenga que ir a votar a las elecciones europeas. Pues es una pensada. No sé, a alguno a lo mejor le importa más cualquier parida medioambiental o de género o cualquier cosa esta que las decenas de miles de muertos en Gaza. Los 15.000 niños. Oye, mira, ya votarás por esas cosas en la próxima. Pero que nos estamos jugando la cosa mucho más importante. Que es la dignidad. Bueno, pues nada. Que por cierto, el otro día vi un análisis muy interesante en Twitter, ¿no? Atendiendo un pro-israelí, ¿no? Afirmaba, lógicamente, que estos ataques con lanzadores de cohete múltiple no podrían saturar la defensa aérea israelí frente a un hipotético posterior ataque iraní porque son armas distintas, que la cúpula de hierro sirve para interceptar unos ataques, los arrow misiles sirven para otros. ¿Qué opinas de eso? Pues ya vamos a ponernos en que Israel está siendo atacada con drones, con misiles. Entonces, lo que pasa es que el número de baterías arrow que tiene Israel para hacer frente a mi es mucho menor que la cúpula de hierro del sistema DAS, que es el que utiliza para ese tipo de cohetes, ¿no? Lo cual es lógico. En los últimos años, realmente, ¿cuál ha sido el problema israelí? Pues esos cohetes. Fundamentalmente cohetes de la Yerja Islámica, de Hamas, y en ocasiones de Hezbollah o de alguna cosa, ¿no? Pero, es decir, esos eran los que realmente podían impactar en el sur de Israel, en el norte de Israel, en alguna zona del Golán, misiles balísticos. Es verdad que Hezbollah los tiene, pero nunca había alcanzado la tensión, nunca había alcanzado el punto de que los lanzara alguno de los actores, ¿no? Con lo cual, el número de sistemas arrow para hacer frente a los balísticos es menor. Entonces, vale, es verdad que no... No... Los cohetes y los drones no van a saturar el sistema arrow. O sea, claro, eso no. Salvo que quede saturada la cúpula de hierro. Y entonces, ¿qué haces? ¿No utilizas los arrow? ¿Para al menos intentar minimizar los daños? Claro, no lo sé. Es decir, todo eso al final me parece muy optimista. La defensa aérea son sistemas de armas muy caros. Y, además, no hay muchos, porque, como en general, la doctrina militar occidental, que se basa en la batalla aéreo terrestre, siempre ha sido contra países cuya defensa aérea siempre ha sido mínima. Ejemplo, Libia, Irak, Isra, Caritán... Pues, entonces, nunca ha habido gran necesidad de estudiar cómo sobrepasar un muro de defensa aérea, ¿no? Ahora, en la guerra de Ucrania, es cuando se han dado, efectivamente, situaciones en las cuales te das cuenta de cómo la defensa aérea queda saturada por un ataque masivo. En más, las ataques de encambre de drones, ¿no? Que es lo más sencillo para saturar la defensa antiaérea. Pero, no lo sé. Es decir, yo creo que... Depende del número de... de vectores que se puedan lanzar en un momento dado. Pues, así se verá si se es capaz con los sistemas antibalísticos de poderlos detenerlos. Y luego hay misiles que, por sus características, como los hipersónicos, posiblemente ni los misiles aro. De hecho, los israelíes estaban probando incluso un arma láser para ver si podían con eso intentar parar los hipersónicos. Por supuesto, no hay... Las noticias primeros que hay no son de que la efectividad sea muy alta. Porque, además, las armas láser tienen una serie de inconvenientes graves, ¿no? Como es la energía que gastan y la temperatura que alcanza el sistema de armas, con lo cual no puedes hacer un disparo continuado. Entonces, también lo puedes saturar. Y en estos días, por ejemplo, salía a relucir que el Reino Unido podía entregar a Ucrania el Dragon Fire. El Dragon Fire, bueno. En primer lugar, el Dragon Fire estaba previsto... Si todo salía bien, empezaba a producirlo en 2027. En primer lugar, en 2030. Luego lo bajaron a 2027. Con lo cual, previsiblemente, lo más que pueden enviar es algún prototipo. Y como su alcance es de unas poquitas decenas de kilómetros, porque no pierde intensidad pronto, pues tendrían que mandar, yo calculé, que aproximadamente entre 50 y 60 equipos de Dragon Fire para cubrir el frente ucraniano. No existen. No existen. Aquí los británicos nos vuelven a engañar. Con otra arma invencible, de la cual va a mandar algún prototipo para probarlo y ya está. Eso no va a cambiar tampoco nada en el término de operaciones militares en Ucrania. Va a ser interesante saber en torno a Israel cómo va a funcionar esa defensa aérea, no solo del país hebreo, sino también de los países títeres que van a luchar en favor de Israel, como puede ser Jordania, que ya parecía que estaba interviniendo en esas interceptaciones. Estaremos pendientes y sobre todo también de los barcos estadounidenses que puedan tener defensa aérea, ¿no? Lo comentabas tú también al principio, ¿no? El Eisenhower. Mira, una de las cosas que dije al principio de esta conversación, que yo sepa ahora, de momento no ha sido ninguna noticia de que esté siendo atacado ningún objetivo norteamericano. Es verdad, es verdad. Lo cual me indica, efectivamente, que el ataque es limitado. Han debido decidir una serie de objetivos dentro de Israel, posiblemente algunas instalaciones críticas, incluso algún edificio gubernamental o alguna cosa así, ¿no? El del edificio del Mossad, la sede del Mossad o alguna cosa así. Han debido decidir alguna base militar, algún aeródromo, algo así. Una serie de objetivos que ninguno es norteamericano. Por otro lado, yo no sé cómo estarán las defensas antiaéreas del grupo de ataque de portaviones, porque después de varios meses lanzando misiles de defensa aérea contra los Yemeníes, no sé cuánto quedarán los arsenales de los barcos. Igual están al 20 o 30%. De hecho, la fragata francesa que estaba en la zona se tuvo que retirar porque no tenía nada. Estaba vacía. Esto ha sido antes de ayer. Con lo cual, los buques norteamericanos tampoco deben andar muy allá. No pueden andar muy allá y atendiendo a las informaciones que nos están llegando. Lanzamientos también de misiles hipersónicos dicho por distintas fuentes. Entre allá, el medio almayedín, ¿no? Del Líbano. Si son misiles hipersónicos ya, Juan Antonio, va a ser interesante, ¿no? Ver cómo se va a comportar. Exactamente. Ver cómo se comporta tanto el misil como la defensa aérea. Bueno, eso va a ser interesante, claro. Ojo, yo no me imagino... No me imagino...